En fin, que siga la fiesta Oye si lo acepto, tal vez nunca fui muy agradable Pero, ah, mismo, ¿en verdad querías asesinarme? Solo te diré que te vayas enfriando Que si no hay para mí tu cuerpo en la cajita que cantó Que muy pronto vuelvan a parte de las filas de minutos En nuevas noches iré incitando, por Dios que doy todo por lo que hago Amarguras solo se calman con el alcohol Me conllevo con una doble personalidad Si entrego a dos cien por cien con ciencia y tecnología No hay mal que por bien no se transforme en melodía Mi vida por ti todo lo daría Dime quién se ha entregado de todo por sí Hasta el punto de transferir el honor de escribir Antes del placer de solo vivir Lo lamento, como lo lamento Sacrifiqué amistades Así me acuerdo de aquellos momentos en que pintaba buranes Cariño, me verás en el infierno Quizás vuelvan a ser dentro de tu vientre materno ¿Quién sabe quién espera? Se acerca el amanecer y con ella la última de las escuelas Entonces que se levanten las legiones Que un pacto en sangre manche las naciones Que se levanten entonces las legiones Que un pacto en sangre manche las naciones Mi vida en visiones, mi dolor en lecciones Mi odio en protesta aunque más les parezca Será por fe, será por aquel, no lo sé Solo es el motivo de mi ser Solo quiero corromper almas de aquellos seres Conformistas que dicen estar en calma De estatus sociales a consejos neoliberales Un dinútil aquí están tus iniguales En el nombre del padre, del hijo Y así no te aguanto Si hoy te estarás preguntando el porqué Del porqué, de dónde proviene tanta crudeza El parágrafo te explico Solo nace del gran saber Creo que destarudos en frente te ayudarán a comprenderme Más y más, otros intentan hacerse más fuertes Hoy me duele pensar que todavía exista gente Con solo mierda en sus mentes En sus manos mentiras, traiciones presionadas Hacia su vendida frente Pudrense, esto va en serio Tanto tiempo escribiendo líneas con tinta densa Cansado de que se me cierren tantas puertas Curioso de caminatas mal logradas Sé por qué te lo digo Muchos amigos han quedado tirados en el camino Algunos para mí han fallecido ¿Cómo no va a ser tan crudo si todavía sigo viviendo al filo del hilo? Por favor no me toquen hoy he rompido mis cadenas Soy como un perro hambriento Tal vez te morderé y dejaré múltiples secuelas Como ya he dejado en diferentes escuelas Sobre sus hombros la oscuridad eterna Plasmada en sus cráneos el real ciclo de conblema Rescatamos todas las buenas ideas Como también desayamos toda la mierda Que no sea pesada buena y de esa verdadera Hay más de cien mil parábolas que podrían hundirnos Hay más de cien frases crudas que hacen de oponentes dignos Hay quienes se quejarán de nuestros designios Pero aguántese, queremos a oyentes dignos Hay más de cien mil parábolas que podrían hundirnos Hay más de cien frases crudas que hacen de oponentes dignos Hay quienes se quejarán de nuestros designios Pero aguántense, queremos a oyentes dignos Tras una batalla interna he cuantificado los daños colaterales Cuérate los mundos, notifican mis ansiedades Pulpificaré piedades entre bienes débiles No entre seres dóciles como los que van a mi izquierda A mi diestra va mi otro yo ¿Quién es el que nebra en proporción lo que yo hablo? Lo que yo entablo Lo que me seguirás escuchando Por los daños lo que te causará el daño Muy bien ponderado sea el que me entienda El que no ha de seguir escuchando mierda Que no huela la realidad como la mía Quédense con la cantidad, piérdanse la calidad No vivan la realidad, les advierto Que por mi parte no habrá piedad Rosas han perdido el perfume Tremiento el daño Esencias que no llegan a su propósito Lo he sentido y el mundo sigue resguardando espinas entre esquinas Yo solo he de rescatar esta vitamina Yo solo he de querer llegar a la cima No por encima de nadie En eso era mi mérito Discúlpenme a los que hieran mis palabras Pero la verdad duele Grávense estos seres Amor en esto para mi no El amor lo guardaré yo Yo solo me encargaré de leer acontecer De guerras, de amor y odio Dios disculpa Pero nunca se terminará la gente que te suba Y es la misma que cree estar bien contigo Es la misma que cree trabajar contigo Yo solo me lavo las manos De antemano Hay más de cien mil parábolas que podrían hundirnos Hay más de cien frases crudas que hacen de oponentes dignos Hay quienes se quejarán de nuestros designios Pero aguátense Queremos a oyentes dignos Hay más de cien mil parábolas que podrían hundirnos Hay más de cien frases crudas que hacen de oponentes dignos Hay quienes se quejarán de nuestros designios Pero aguátense Queremos a oyentes dignos Ahora tenéis un poder equivalente al de los propios dioses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!